Bueno, desde la empresa de precios públicos y el proyecto MIRS se tiene programada una jornada de recolección de colchones debido a que la comunidad nos manifestó la necesidad de hacer esta recolección de estos residuos ya que son residuos especiales, debido a que hay que pagar un transporte adicional, un trabajador adicional para que haga la disposición adecuada de estos residuos en el relleno sanitario. Entonces esta jornada se realizará el día viernes. El recorrido será muy similar al recorrido cuando hicimos la campaña con los RAES que fue la campaña de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Va a ser muy similar, va a estar el carro y los funcionarios del proyecto MIRS pasarán por los sectores avisando que se está recogiendo este tipo de residuos, haremos lo posible porque no sea tan temprano que no sea en la misma hora de la recolección de los no aprovechables. Y es de anotar también que por ser unos residuos especiales, la campaña de los residuos públicos después de esta recolección cobrará una tarifa adicional por la recolección de estos, más que la redundancia. Debido a que ya empezó la aplicabilidad del comparendo ambiental en nuestro municipio, la disposición en los lugares no adecuados y la mala disposición de este tipo de residuos será sancionado con el comparendo ambiental. Inicialmente será una llamada a atención verbal, después deberán asistir a unas capacitaciones por parte del proyecto MIRS y si es muy reiterativo ya se mirará y se llegará a las instancias económicas que la multa podrá llegar hasta cinco salarios mínimos legales. Y entonces por eso desde la amplia de servicios públicos se programan todo este tipo de jornadas como la fue la de los RAES, ahora la de los colchones, para que dispongan en los días que se deben y cómo se deben ese tipo de residuos para que se eviten sanciones.